y ser el gordito de la televisión, caso en el cual me he visto y caso que es que abandonó. Y a mí me abandoné, pero yo sí hablo desde la coherencia, a mí me llevó mi forma de ser, no tuvo nada que ver con mi físico para llegar a donde quiera. Pero aceptar eso, tú no eres el gordito, cuando los memes lo agarran por gordo, cuando te quieren acabar por gordo, nublar tu talento por gordo, oye, la vida se te puede devolver un ocho. Si uno no tiene la fortaleza necesaria, se friega. Pues ustedes recuerdan a John Mirke, que participó en una de las series más importantes que se ha hecho en Colombia, que es Escobar, el patrón del cine. ¡Obvio! Esta escena es icónica, ya en el mundo entero. ¡Fue meme! ¿Sí? ¿Fue meme? ¿Cómo será que traspasa el tiempo y se vuelve meme? ¿Qué es de la vida de John Mirke, el protagonista de estas escenas? Mírelo aquí. Vamos a ver. El sobrepeso y las burlas de sus amigos llevaron a John a sufrir de depresión. Yo a veces quería correr o hacer cosas que parecían más fáciles, pero a mí se me complicaban por mi mismo aspecto, ¿cierto? Los profesores a veces le exigían más a uno, pero pues uno no, pero es que no, no, hágale, hágale. Eso es lo que pasa, ¿no? Uno quiere encajar en un estereotipo y aún uno va, digamos, a un almacén a comprar algo y muchas veces no encuentra. Dicen, venga, es que van a hacer un casting para cierta producción y necesitan un gordito. Hice el casting, quedé y en la producción era eso, era el gordito y ahí comenzó el personaje del gordito, que hoy en día es el gondi, que me van a llamar en las redes sociales. Siéntese aquí. Su participación en la serie Escobar el Patrón del Mal lo hizo famoso, gracias al meme del gordito inocente que se hizo viral en redes sociales. Fue muy interesante y muy chévere ver la reacción de mucha gente, de un momento a otro empezar a ver que te llegan unas imágenes que le llegan a tu papá, a tu mamá, a tu tío. Empezaron a contactar de España, de El Salvador, de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, de muchos lados, a hacerme la entrevista por una foto que había sido hace 10 años de una escena y se volvió el gordito inocente. John hoy en día acepta su condición física. Entonces ya no me importa que me digan que soy el gordo feo, que soy. John sigue en la lucha de bajar de peso, sin embargo, ya no lo hace porque se sienta mal, sino por un tema de salud. Mi idea no es ser el flaco, porque no lo voy a hacer, pues si tampoco digamos que lo quiera, lo desee ser flaco, no. Yo me siento bien como soy, sí quiero bajar de peso porque es importante para la salud y para muchas cosas, porque a veces uno se cansa subiendo dos escaleras, lo que te decía, para agacharse, uno amarrarse un zapato, para cruzar un pie, o sea, es complicado. Entonces también por salud estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo muchas cosas. John quiere seguir creciendo como actor, él desea que no solo lo busquen para hacer el papel del gordito, ya que considera que su talento está para grandes cosas. ¡Bravo John! Necesitamos que usted trabaje más en televisión, es fantástico, es un gran actor, pero no le vi nunca hablar de de pronto algún tipo de cambio en los hábitos. No, 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 no todo el mundo tiene que ser flaco, ya está bueno. No, pero hay un tema de salud. Ah, no, pero entonces es que está mal de salud, para que le molesta, que lo decreten los médicos. No, es que él dijo que amarrarse los zapatos le cuesta. Pues ya lo subirá. No, le bota una banquita. Pero es que él mismo lo dijo, el mismo dijo, que lo está buscando, que él quiere bajar de peso, pero si no, si es... Pero no quiere dejar de peso. Pero perdónenme, pero todo comienza por el querer, ya después, ya después ella verá si de verdad le está atormentando. Y la otra es que se vea lucrado de su figura para estar haciendo lo que hace en sus redes sociales. Igual es un gran actor que lo importa.